bastante lejos, pero hacia Houston va a tener que ir. Hola Adri, ¿por dónde andás? Contanos, buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Un abrazo grande para todos ustedes. Ya estoy en Houston, en la ciudad de la NASA con un calor abrazador. En estos momentos, 9.41 minutos de la mañana, acá en Houston. Yo ahí estoy llamando con imagen, ahí en un ratito lo vamos a conectar. No sé por qué no me conectaba recién. Así que, mucho calor, dos horas de diferencia, tres horas de vuelo tuve ayer, entre la salida de Miami y la llegada acá a Houston. Yo salí cerca de la medianoche, llegué a la madrugada, y la verdad que pensé que no iba a ser tanto calor como hacía o como lo sentí en Miami, pero es totalmente diferente. Totalmente diferente porque acá hace mucho calor también, diferente, no tan húmedo, pero bueno, acá estamos para ya empezar a recorrer esta ciudad que nos va a tener este próximo día jueves 4 de julio, un día muy importante para los Estados Unidos porque se celebra la libertad. Así que vamos a estar en el partido donde la selección argentina enfrentará a Ecuador, que quedó confirmado ayer tras empatar 0 a 0. Bueno, Ecuador va a ser el rival de la selección argentina acá en la ciudad de Houston. Bueno, ahí sí, ya te estamos viendo, Adri, buenísimo. Tenemos imagen y además un cielo súper despejado. Está como acá nada más que con mucho calor. Acá tenemos 13 grados de temperatura. Sí, totalmente. Un cielo totalmente despejado. Ayer llovió todo el día en Miami. Pude salir muy poquito, solamente a la mañana para hacer una salida con José. Después la segunda salida la tuvimos que hacer desde adentro porque se llovía todo. Y acá sí, acá la temperatura. Hoy vamos a tener una máxima de 36 grados, así que va a estar bastante caluroso. A la madrugada hacía 28 grados cuando llegué acá a la ciudad de Houston. Estoy a unos 40, 45 minutos del estadio, donde va a estar jugando la selección argentina el jueves. Estoy a 25 minutos del hotel continental, donde hoy va a estar llegando la selección argentina por la tarde. Así que lo vamos a tener en vivo durante la jornada vespertina en aire. Este es el pleno downtown, es la zona céntrica de Houston. Un hotel muy lindo, muy cómodo. Una zona también muy cómoda. Acá se puede observar, bueno, muchos o algunos, bastante, bastante grandes. Hay una zona de metro también que, bueno, estuve hoy, esta mañana, recorriendo y viendo a ver qué es lo que me puede llegar a llevar justamente y a ver cómo pueden ser las conexiones para llegar de la mejor manera a los lugares. No tenemos que estar todo el tiempo utilizando taxis. Claro. Así que la verdad que es una ciudad que está bastante conectada, obviamente, con esta zona, con el centro. Después no hay tanta llegada como, por ejemplo, tenía Atlanta. Atlanta estaba muy bien, estaba perfectamente conectada, a diferencia de Houston. Miami, saben qué, bueno, para mí párrafo aparte es Nueva York, que eso sí, el transporte es impresionante. Eso yo creo que es una ciudad por debajo y por arriba ni hablar, pero por debajo es otra ciudad. Es impresionante, realmente, lo conectado que está Nueva York, para mí eso no tiene razón de ser, no debe haber una ciudad en el mundo tan conectada, sobre todo con subte. Acá es diferente, acá hay un metro, no está el subte. Yo por lo que vi o por lo que pude observar, no hay subte, pero sí hay tres o cuatro líneas de metro que también conectan con la ciudad. Y a diferencia de Miami, Miami tiene un sistema de transporte bastante particular, no tiene mucho transporte directo, las distancias son muy largas, son muy grandes. Yo no sabía que, pensé que era grande, obviamente, pero no tan grande. Miami es realmente enorme. Para ir al estadio, al Hard Rock, tenía mínimo 40 minutos. Para ir a donde entré a Argentina, bueno, que no fuimos, por una cuestión de que estaba el banderazo, lo mismo. Para ir al norte, es decir, para ir a la zona donde está Messi, hay más de una hora del centro de Miami. Uy, un montón. Claro, está bien, bien al norte. Y también la zona de South Beach, que hay poco transporte en esa zona porque es más de playa. Entonces, hay, es decir, las personas utilizan otro tipo de transporte, como por ejemplo Uber o autos particulares. La mayoría alquila autos o es dueña de vehículos. Y de esa manera se mueve, de esa manera se mueve. Claro, Miami da la sensación de que era chico por eso, porque siempre vemos como esa parte, South Beach, donde la gente anda caminando. Entonces vos decís, bueno, estoy acá nomás, todo qué acerca si la gente anda caminando. Viste, nosotros hablamos, Avenida Collins, Ocean Drive, Avenida Washington, todo perfecto, sí. Pero es eso, South Beach es muy chiquito y es la zona de playa. Ahora, después lo que es el centro de Miami, el downtown de Miami, la zona norte de Miami, la cantidad de barrios y lugares que tiene. Bueno, Fort Lauderdale, que es donde está Lionel Messi, donde vive Messi y donde también está el entrenamiento, está el Inter Miami. Eso queda al norte, pero bien, bien al norte de la ciudad de Miami. Miami casi ya se termina y después de Lord Fort Lauderdale, donde está Messi, ya no pertenece más a Miami. Claro. Así que la verdad que está bien, bien al norte, es una zona muy lejana. Pero bueno, me sorprendió eso. Y después también esa zona de South Beach, donde mostramos mucho, donde estuvimos, que era a dos cuadras de la plaza. Ahí estaban muchos lugares particulares también, como por ejemplo la casa de Gianni Versace y demás. Claro, ahí hay tres puentes que conectan esa zona. Después, en esos tres puentes, son muy pocos los colectivos. Muy pocos los colectivos que hay. Bueno, acá lo que van a ver mucho, que a muchos le dirán, ¿qué hace la bandera de Chile si quedó eliminada de la Copa América? Sí, es verdad. Claro, ¿qué hará la bandera de Chile acá? No, es la bandera del estado, que es Texas. Mirá. Texas es un estado que es muy grande, que tiene ciudades también muy, pero muy grandes, de muchas personas, una densidad demográfica muy importante. Por ejemplo, ya es como Houston, como Austin, como Dallas, San Antonio, donde está erradicado Emanuel Ginóbili también. ¿Se respira algo de fútbol ahí, Adri, o nada? Mirá, Agus, vamos a jugar por cuarta vez, estamos conociendo una nueva ciudad. Sí. Argentina va a jugar por cuarta vez en el torneo. Argentina no jugó nunca en un estadio que se juega solamente al fútbol, al soccer. Es más, jugó uno solo, que fue en Atlanta, porque ahí juega también Atlanta United, pero el estadio fue pensado por la NFL. Es decir, fue un estadio pensado primero para los Atlanta Falcons que juegan al fútbol americano. Después, cuando se compró la franquicia del Atlanta United, ahí se empezó a jugar también al fútbol, pero se juega en sintético. Acá el estadio, el Energy que va a estar jugando la selección argentina, también se utiliza para fútbol americano. El equipo de la MLS del fútbol soccer, acá en Houston, se llama Houston Dynamo, que no está tan lejos el estadio de acá. Es más, está muy cerquita. Podemos ir caminando, son unas 25, 30 cuadras. No es muy, pero es chico. Los mejores estadios, los mejores lugares que se pueden observar acá en los Estados Unidos, los mejores estadios, no se practica el soccer, se practica el fútbol americano u otro deporte. En el MetLife, en Nueva Jersey, donde Dios quiera podamos llegar y podamos estar nuevamente allí dentro de 5 días, o un poquito más en realidad, dentro de 10 días. Bueno, ahí también se juega fútbol americano. Hay dos equipos de Nueva York que juegan al fútbol americano. Nadie juega al fútbol soccer en ese estadio, es decir, donde juega Argentina y donde está previsto que sea la final del Mundial. Donde jugó el Miami, en el Hard Rock, no es el estadio de Inter Miami, es el estadio de los Dolphins, que juegan la NFL, también fútbol americano. Es decir, ni siquiera acá se juega, en la Copa América, ni siquiera se están jugando en estadios de fútbol soccer. O sea, tu respuesta diría es que no se respira, básicamente. Claro, en definitiva, no. Claro, claro, exactamente. Bueno, mirá. Mirá qué lindo paseo ese. Sí, acá pasa el metro, este que yo les decía, que va por todo el medio de la ciudad. Acá estamos en el centro, allá hay un mural muy lindo. A ver, voy a... vamos a empezar ya a recorrer, ¿eh? A caminar un poquito. Hay un mural muy lindo, muy grande. Muy pintoresca la ciudad, ¿no? Muy ordenada. Sí, muy... Muy... Esta zona del centro sur de Estados Unidos, no podemos decir ni centro oeste ni centro oeste, porque queda hacia el sur, pero hacia el centro, centro sur sería, de los Estados Unidos. Es una ciudad que está muy cerca a Nueva Orleans. Claro. Y tiene en sus edificios, por lo que estoy viendo, son edificios bastante antiguos, más allá de esto que estamos viendo, estos rascacielos espectaculares, pero después hay farolas, hay casas, y la verdad que, bueno, esto acá, por ejemplo, lo del metro, donde solamente cuando pasa el metro lo divide una cadena, o sea, no hay más nada que lo pueda dividir con un cantero central. A mí, estas edificaciones con las farolas acá, bien arriba. Qué bonito. Este, se ve muy lindo todo, muy bien ordenadito, muy limpio. Allá está la estación, una de las estaciones de metro. En esa estación yo me tendría que tomar y en siete u ocho estaciones bajarme para ir al... ¿Al estadio? No, no, para ir al hotel de la selección argentina, que va a estar llegando la tarde y que voy a estar ahí, así que voy a recorrer un poco, les voy a mostrar un poco y después. Esta es una zona, evidentemente, de artistas, o es una zona, la verdad, muy pintoresca de Houston. Ay, qué bueno que está eso. No, me encanta. Main Street se llama, que es una de las calles o de los lugares donde me contaban hoy a la mañana, mientras desayunaba, que está, ahí pasa el metro, miren. Este es el sistema de transporte principal que tiene Houston. Ah, no. Muy lindo, con aire acondicionado. Súper moderno. Allá, súper moderno. Acá no hay subte, sino que va todo por arriba. Va tocando, sí, es como, es un metro, ¿no? Es una especie de tren que no va por abajo, sino que va por arriba con rieles. Pero va, esto va por el medio de la ciudad, ¿eh? Adri, ¿vas a visitar el centro espacial de Houston? Bueno, a eso quería llegar también, eso les quería comentar. Ah, me apuré. Claro, no, no, pero yo, vieron que conmigo pueden hablar, pueden preguntar de lo que quieran. El centro espacial está aproximadamente a una hora y media, dos horas de acá, hacia el sur sería de Houston, está bastante en las afueras, el centro espacial de la NASA. Y la verdad que es un poco lejos para ir solo, digamos. Y ahora estoy tratando de conectarme con algunos conocidos que me he hecho en este tiempo. A ver si alguno de ellos puede acompañarme y lo podemos ir. Abren de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, vos podés pagar las entradas por internet, lo podés comprar por internet. ¿Cómo visitas guiadas, Adri? ¿Y cómo? ¿Cómo visitas guiadas hacen? Sí, son visitas guiadas. Y dependiendo las horas que vos pasás adentro, los paseos que vos tenés, es un paseo de 7 horas, es un montón, imagínense, 7 horas estar hablando de la NASA. Claro. Esto es para Astrid, digamos, ese está armado para Astrid. Después hay otros que es de 4 horas y el más chico, digamos, el que si a vos te gusta ir, conocer y te vas, es de 2 horas. Aproximadamente el más largo, que es el más completo, cuesta 200 dólares. O sea, es caro, es una excursión cara, pero me han contado que vale la pena. Ahí ya, por ejemplo, te hacen una simulación dentro de un transbordador. ¡Wow! ¡Me he muerto eso! Vale, vale, vale los 200 dólares. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, miren, esta ciudad evidentemente se está despertando a poquito, ¿no? Acá, son las 9.54, sí, no, muy poco tránsito. Yo hoy estuve, bueno, cuando me levanté, cuando me desperté, eran las 6 y media, 7 de acá, y no había nadie. Ya a las 5 y media, 6 menos cuarto, empieza a salir el sol. Y bueno, la verdad que es una ciudad que hay muy poco tránsito, esto es pleno centro. Eso, Adri, en pleno centro no puedo ver cómo son las casas en Houston, necesito ver una casa de Houston. Un barrio, un barrio, un barrio, un barrio. Pero mirá lo que son esos edificios. Como mostraste el otro día, ahora quiero ver acá. Son preciosos. Bueno, pero... Súper cuidado. A mí allá al costado, que voy a ir a mostrarles, me hace acordar un poco al lejano oeste, por las edificaciones o a las edificaciones típicas de esta zona de los Estados Unidos, donde también, bueno, en muchas películas se podían observar, y además justamente está acá la parada del metro, y un poco converge esto entre lo nuevo, los edificios, los rascacielos, y estas edificaciones que deben tener muchísimos años, de los cuales también deben estar muy... Están muy bien reciclados, por lo que veo, cada uno tiene su color, cada uno... La verdad que es muy lindo. Les tapa un poco el techo del metro, pero... Y abajo tienen como... Abajo son como locales comerciales y arriba tenés el edificio, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Abajo tenés como... Tenés lugares donde vos creo que te podés sentar... Sí, allá dice wine, o sea que se vende... Es una licorería, vende cerveza, vino y otros menesteres, y del otro lado tenés también otro lugar donde vos podés comer. Y arriba, arriba sí, ya es un edificio de departamentos o de personas que deben vivir. Ese que está en el medio, que es gris, con blanco, creo yo que tiene pinta de ser un bar o un restaurante donde tiene una planta alta, y donde también se puede comer, mientras está pasando otro metro también. Entonces converge un poco esto. Me gusta porque, primero, cómo son las calles, ¿no? Que son de estos ladrillos que van en L. Y por articulado. Claro, el cuadriculado ese, pero que está en L, que se pone en L. Y después tenés esto, que evidentemente es antiguo, son edificaciones antiguas, y detrás tenés los edificios, los rascacielos. Así que la verdad que es muy, pero muy lindo, por lo menos esta parte del centro. Después vamos a ir moviéndonos para ver hacia el sur también de la ciudad, donde está, acá hay una zona de teatro, hay un parque muy grande. Allá a lo lejos, ustedes ya ven una autopista que arranca, comienza. El centro de Houston tiene como una especie, Houston realmente es muy grande, y el centro tiene una especie de circunvalación, ¿no? Que rodea a todo el downtown y te va llevando a los lugares donde vos quieras ir o a los barrios a donde vos quieras bajar. Bueno, esto ya estamos ahí al límite, porque después de esta estación que les mostraba recién, y allá a lo lejos ya se puede observar la zona de la autopista donde se sube, se levanta, y después también ya es otra zona de la ciudad que queda fuera del centro, es decir, ya no es parte céntrica de acá de la ciudad de Houston. Después también, anoche cuando volvía, yo la verdad que no sé si era cerca del centro o qué, me parece que no, pero sí, ya era una zona donde se podían observar muchos autos, y había un poquito más de tránsito, digo, de la zona de la autopista, perdón, del aeropuerto donde llegué, que queda bastante, bastante dejado, el aeropuerto está a unos 40, 45 minutos acá del centro. Veo esto, ¿no? Allá hay una parada de colectivos, el que es un colectivo, y hay una persona durmiendo. Bueno, ayer en muchas calles yo podía percibir esto, podía percibir de personas durmiendo en las esquinas y demás, no acá en el centro como ahora lo estoy viendo, pero sí en lugares. Y esto me recuerda también, en cada uno de los lugares donde estuvimos, a un flagelo evidentemente que hay en los Estados Unidos, ¿no? En este primer mundo donde todo funciona, donde todo parece ser perfecto, donde las situaciones parecen como si no ocurriesen, pero la verdad es que me ha tocado ver menos en Miami, obviamente yo estuve en la zona también de la playa y demás, donde quizás ahí eran los menos, no tuve la suerte de ir a la parte céntrica o al downtown de Miami, que después ojalá podamos volver e ir y mostrarles, pero es un flagelo que está sucediendo muchísimo. ¿Y saben qué cosa también, más allá que en Atlanta, vimos personas en situación de calle, pero con problemas con las adicciones? ¿Qué? Acá lo que yo veo, acá y en Nueva York, y acá en Houston, en estos primeros minutos estamos recorriendo, personas psiquiátricas que están en la calle. Ah, mirá, con problemas de salud mental. Hablando, hablando solos, queriendo dirigir el tránsito, haciendo, sí, la verdad que me llamó la atención, sí, me llamó la atención, porque en Atlanta cuando hablábamos de esto, yo recuerdo que lo hacíamos con ustedes, y lo hacíamos también de cara a la gente que estaba ahí, y que obviamente tenía un problema muy grande con las adicciones. Bueno, acá, a simple vista, la verdad que no pude hablar con ellos, pero a simple vista son personas con problemas psiquiátricos que, bueno, están en las esquinas o que conviven un poco acá en la zona céntrica de la ciudad de Houston. Digo esto porque ya vamos por la cuarta ciudad que vamos recorriendo, o la quinta, porque podemos dividir entre Nueva Jersey y Nueva York, y la verdad que es una cuestión que por ahí te llama la atención teniendo en cuenta que uno viene preparado a ver todo y que ese todo también es parte, ¿no? No, ni hablar. No pasa acá en los Estados Unidos. Adri, te dejamos para que te sigas acomodando en otro lugar, que puedas tomar otros registros, y nosotros volvemos más tarde. ¿Dale? Dale, buenísimo. Dale, hasta dentro de un ratito. Abrazo grande. Adrián Driuzzi desde Estados Unidos, ahora desde Houston. ¡Gracias!